Primero llegan como salvadores, como amigos. Primero llegan como los nuevos mesías, como los futuros libertadores de los pueblos, de un sistema opresor, de un sistema que los destruye y los destroza. Como los amigos de todos, como el pueblo por el pueblo. Después aumentan las cosas y cambian, a tal punto de que después, ya cuando está bien establecido todo, han tomado el control del pueblo, se ponen en lugar de Cristo. Esto pasó en un país que se llama el gigante asiático, puedes conocerlo cuál es, donde su líder se pone en lugar de Cristo. Y ha decidido él hacer su propia religión y sobre todo ordenar incluso que se quiten las imágenes de Cristo para poner las de él. Mucho cuidado porque el día de hoy los pueblos, incluso católicos, están muy coquetos con ese estilo de gobierno. Vamos a verlo a continuación. Gracias por ver el video. Queridos hermanos en Cristo, buenas tardes. Vengan todos ustedes, gracias por acompañarnos. Es un placer. El día de hoy, las cosas aparentemente están que arden en el mundo. El sistema zurdo, el sistema zurdo, de alguna u otra manera, está ocupando varios lugares en el mundo del día de hoy. No estamos aquí nosotros para hablar si el sistema zurdo es mejor, que el sistema zurdo es peor. El asunto es que los zurdo, al menos de China, ya de alguna forma han mostrado su desapego, su rivalidad incluso con la iglesia católica, con Cristo mismo. Y esto es lo que estamos viendo el día de hoy a continuación. En la República China, gigante asiático, han decidido sustituir a Cristo por el líder de este partido. El asunto es grave porque muchos pueblos católicos de acá de occidente están coqueteando con este sistema de gobierno. Independientemente de que te guste o no te guste, los zurdos, aparte de que están de los hermanos del mandil, dicho, todos los políticos en realidad están de una u otra manera con los hermanos del mandil. Bueno, pues aquí vemos que los zurdos de una forma más descarada, ¿no? Entonces tenemos que verlo aquí y eso está pasando y lo vamos a ver a continuación. Te lo muestro aquí en tu pantalla para que tú lo puedas ver a este personaje. Y fíjate lo que pasó en este país gigante asiático, fíjate lo que pasó. En los últimos años, el gobierno del gigante ha puesto en marcha una agresiva política de cinización de la religión, que es lo que nos compete a nosotros. O sea, que tiene como objetivo integrar la ideología del Partido Comunista Chino en todas las manifestaciones religiosas del país. Esta estrategia impulsada por el presidente Jinping ha transformado profundamente la vida religiosa en China, afectando tanto a los fieles como a las instituciones religiosas que se ven obligadas a someterse a los principios del socialismo y dirección de dicho partido. En la cinización, que comenzó como una serie de reformas, Aguad, para controlar las religiones y evitar influencias extranjeras, se ha consolidado como una herramienta clave del gobierno para garantizar la estabilidad del régimen y la lealtad de las comunidades de fe. En este dato, las autoridades han llevado a cabo una reestructuración profunda de las organizaciones religiosas, estableciendo sistemas de vigilancia y control que permitan todos los aspectos de la práctica religiosa. Control total sobre las religiones oficiales, eso es muy importante, lo está ejerciendo el gobierno. El gobierno chino ha creado un sistema de control centralizado sobre las cinco religiones reconocidas oficialmente, el budismo, el cristianismo, el catolicismo y el protestantismo y el islam y el taoísmo. Para ello, ha establecido asociaciones religiosas patrióticas que funcionan como intermediarios entre las comunidades de fe y el estado. Estas organizaciones, gestionadas por funcionarios leales al partido, tienen la tarea de supervisar las actividades religiosas y garantizar que se eliminen, se alineen a los objetivos del Partido Social Comunista Chino. Chino, aguas con eso. Las medidas de cinización incluyen la modificación de los textos sagrados, obviamente, la censura de sermones y la reinterpretación de doctrinas religiosas para que reflejen los valores del socialismo chino. Asimismo, se ha ordenado la remodelación de los lugares de culto, como los templos, que deben adoptar un estilo arquitectónico aprobado por el gobierno, eliminando elementos que se consideran de influencia extranjera o contrarios a la cultura china. Como parte de estas reformas, en varios templos católicos, se han sustituido las imágenes de Jesucristo y de la Santísima Virgen María por retratos del presidente Jinping, una medida que ha generado gran controversia entre las comunidades religiosas afectadas. Represión contra las comunidades no reconocidas, obviamente, en el nombre de la legalidad, obvio, mientras que las religiones oficiales deben someterse al control estatal de las comunidades religiosas, no reconocidas, las comunidades religiosas no reconocidas, enfrentan una represión aún más severa. Grupos como, por ejemplo, Paulum Gum y la Iglesia de Dios Todopoderoso son catalogados como cultos por las autoridades, como cultos por las autoridades, lo que justifica su persecución. La compañía contra esos grupos, la campaña contra esos grupos, la campaña contra esos grupos ha resultado en la detención de miles de personas que son encarceladas por practicar su fe fuera del parlamento establecido por el Estado. Un caso paradigmático de esta política es la represión de la religión de Jinping, donde las autoridades han lanzado una brutal campaña contra la comunidad, por ejemplo, por citar unos musulmana, de musulmana de Uyghur, en nombre de la lucha contra el extremismo y el terrorismo. El gobierno chino ha detenido a más de un millón de Uyghur y otros grupos étnicos en campos de reeducación política. En estos centros de detención son obligados a renunciar a sus creencias religiosas, aprender el idioma chino, mandarín y jurar lealtad al Partido Social Comunista Chino. Además, el gobierno ha destruido numerosos sitios religiosos, incluso las mezquitas y cementerios con el fin de borrar cualquier vestigio de la cultura y la religión de Uyghur. La autoridad también ha prohibido el uso de nombres religiosos, el ayuno durante el mes sagrado del Ramadán y otras prácticas islámicas, tradicionales, mientras que los niños han sido separados de sus familias para ser adoctrinados en escuelas estatales. Aguas con eso, ¿verdad? Tíbet, la lucha por el control del budismo también tiene un problema. En el Tíbet, el gobierno chino ha intensificado su campaña para asinicizar al budismo tibetano, una religión profundamente amigada en la identidad y cultura de la región. Durante años, las autoridades han tratado de controlar el proceso de reencarnación de figuras claves como, por ejemplo, el Pacheng Lama, quien es responsable de encarnar al sucesor del Dalai Lama, según dice aquí la religión. La religión está en 1995, después de que el Dalai Lama reconociera a Uyghur como el Pacheng Lama, autoridades chinas lo privaron de su libertad junto con su familia. Desde entonces, se desconoce su paradero, mientras que el gobierno impuso un Pacheng Lama, afín del Partido Comunista, Jai Teng Noh, quien promueve actividades de sancinización del budismo tibetano. Además, las autoridades han sometido a los monjes y monjas tibetanos a programas de reeducación política, destruyendo templos y restringiendo las actividades religiosas. Cualquier referencia pública o privada a Dalai Lama está prohibida y los tibetanos que poseen su imagen, celebran su cumpleaños, enfrentan severas sanciones, incluyendo la detención cristianos con objetivo prioritario de decinización. Los cristianos también han sido objeto de decinización, les tocó su valde de agua fría, las iglesias católicas y protestantes también, que operan de forma independiente al control estatal, conocidas como iglesias subterráneas, son particularmente perseguidas. Aunque en 2018 el Vaticano y el gobierno chino alcanzaron un acuerdo sobre la designación de obispos, el gobierno ha seguido imponiendo obispos sin aprobación incluso de Roma. Los líderes religiosos que niegan a someterse a la asociación patriótica china han sido detenidos e incluso o incluso han sido desaparecidos. En las iglesias protestantes igual la civilización se ha manifestado con la prohibición de muchas congregaciones independientes, los sermones y los materiales religiosos han sido consensurados y se han introducido temas políticos y propagandas del Partido Social Comunista Chino en las actividades eclesiásticas. A nivel arquitectónico, ustedes símbolos y cristianos han sido retirados de muchas iglesias, mientras que los líderes religiosos deben promover el socialismo en sus predicaciones. Ahí tiene usted lo que está pasando con los hermanos chinos y sobre todo a donde van los zurdos, ¿verdad? Tengan mucho cuidado, yo creo que más claro no queda estos señores, si es como, como los trasgastan y al final de cuentas es a donde nos llevan. Lo malo de esto es que los, las personas primero cuando llegan aquí al poder, los hablaban como sus dioses. Me acuerdo un mensaje del Padre Toro cuando decía algo muy importante, Venezuela nunca va a encontrar paz porque Venezuela, le negó la, le dio la espalda a Dios y le inventó un Padre Nuestro a Chávez incluso. Bueno, pues ahí está la, la situación para que usted vea a donde nos van a llevar los zurdos y el mundo católico el día de hoy está muy coqueto con los zurdos. Aguas con eso, aguas, está encantado. Un comentario aquí muy importante, dice, este presidente Jinping es del Dios Todopoderoso de China. Y el Partido Comunista Chino es una especie de magisterio político al que todo el pueblo debe obedecer. Está sometido incluso a él mismo, Jinping. Sí, sí, cierto, pero los zurdos es su forma de gobierno y en muchos lugares lo van haciendo aunque digan que no. A ver si nos, a ver si nos enteramos, el marxismo no por casualidad fue fundado por un judío llamado Carlos Marx. Es verdad. Este es el nuevo Mesías tan esperado desde el primer día que apareció Jesús de Nazaret diciendo yo soy Jesucristo. Este fue rechazado hace más de dos mil años por el Cenedrín y la gran mayoría del pueblo de Israel y hasta el día de hoy lo consideran como el más dañino de todos los falsos profetas del Antiguo Testamento. Esa raza judía que inventó el marxismo, Carlos Marx, y el marxismo es el anticristo. Jinping es en la actualidad el sucesor del fundador. No nos extrañe que el anticristo querrá ocupar el puesto y el poder de Jesucristo. El Mesías del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Todo absolutamente normal en el contexto de la dictadura comunista y anticristiana que lleva quitándole la vida a millones de personas. Cuidado. Los hermanos de China están viviendo la, bueno, la religión muy triste, pero lo vuelvo a repetir. Lo grave es que muchos han dado la preferencia a esta forma de gobierno. Por ahí México le va a tocar su balde de agua fría también. Abandonó la Virgen de Guadalupe para irse a seguir la mal llamada Santa Muerte y los zurdos llegaron. Y agárrate. Allá vamos. Allá vamos. A pasos agigantados. Cuba. Nicaragua. Venezuela. Ale. Y según, pues para allá van. De alguna manera nos dejaron llegar y. El Señor. El Señor a veces permite que nos toque ese verdugo para que entendamos que. Tradicional al Señor. Pues. Mica.